Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud con temas que nos interesa y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, te enamorará. Puerta Diamante Acapulco. Exclusivo desarrollo habitacional y comercial. Disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible en la zona Diamante de Acapulco. Acabados de lujo. Pide informes al 01800 836 2726. Puerta Diamante Acapulco te enamorará. Puerta Diamante Acapulco. Exclusivo desarrollo habitacional y comercial. Disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible en la zona Diamante. Me gustaría retomar, luego empezar esta parte, esta segunda parte de la entrevista con una frase que tú le haces mucho en Capié, que es los diferentes tipos de hambre. Sí, claro. Que además, pues eso es lo que te lleva, y me gusta también el hecho de que no hagas algo que no te gusta. Un ejercicio que te fastidia o un alimento que te choca, porque no vas a poder, eso no te va a durar. No lo vas a conservar como hábito. Entonces, reconoce tu hambre y haz cosas que te gusten. Exactamente. Mira, yo creo que hay que partir retomando el punto del segmento pasado. Cuando yo vivo en esta fantasía de lo que me va a dar el producto que voy a consumir, dejo de verme. Exacto. Cuando yo vuelvo a verme a mí, entonces puedo estar en contacto de que tengo hambre. Estos productos milagrosos despiertan mi hambre. Mi hambre de éxito, mi hambre de estar delgada, mi hambre de dejar la dieta, mi hambre de que me volteen a ver, ¿no? Y esa es hambre emocional. Esa no va a ser hambre física. Estos productos van a incrementar mi hambre emocional. Y si yo no aprendo a distinguirlas, no voy a poder saciarlas. El hambre estomacal se tiene en el estómago. Y nada más. Ay, posiblemente venga a mi mente con una imagen de una sopita, un bistec, ¿no? Porque normalmente va a ir acompañada de alimentos sanos. Ok. No de alimentos de bolsita, no de la tiendita de la esquina, porque mi cuerpo lo que me está pidiendo es alimento. Nutrición. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, eso se va a sentir a veces acá. Si ya me excedí, puede que me dé un poquito de dolor de cabeza. Nada más. Eso es todo lo que se siente realmente. Aparece paulatinamente, no aparecer, ¿no? De la nada. De repente es como que tengo hambre. Y al ratito yo ya tengo hambre. Y al ratito yo ya tengo mucha hambre, ¿no? Claro. Va aumentando paulatinamente. Mientras que el hambre emocional, la voy a sentir, no tiene que ver con el estómago, la voy a sentir a la altura del pecho, a la boca. Es decir, mi boca quiere empezar a comer y va acompañada de un vacío aquí, que aunque me coma la tienda completa o mi cocina completa, no se va a quitar. Claro. Este es hambre que despiertan estos productos milagrosos. Pues sí. Hambre de amor, de reconocimiento, de aceptación, de salud, de estar bien, y me quedo en esta fantasía del producto. Claro. Entonces es como volverlo a aterrizar en mí, ¿no? Dejar de comprar listas a los medios de comunicación. En este caso, vamos, o sea, a veces sí es, o sea, la persona realmente necesita de un empujoncito para entrar en el buen camino, pero entonces sí tiene que caer en las manos de un nutricionista responsable que le diga, bueno, está bien, vamos a hacer un poquito de trampita, vas a tomar estos productos, pero después vamos a pasar por una etapa de readaptación, porque te voy a regresar al mundo y tú tienes que saber qué hacer. Yo ya no voy a estar allí. Me voy a quedar contigo un cierto tiempo, es más, a lo largo de todo el periodo de recuperación física y demás, te voy a estar acomodando pedacitos de sabiduría, porque lo que yo quiero es que tú te manejes solo. Claro, y yo también lo que les digo mucho es, si te vas a acompañar de un doctor que te ayude, ya sea un bariatra, un nutriólogo, ¿no? Cualquier, un dietista, que te ayude con la parte alimenticia, acompáñate por otro lado con la parte emocional. Es muy importante. O con una terapia psicológica. Encuentra tus motivos, tus razones. Claro, porque si no hacen esto los dos caminos. Queda incompleto. No hay aprendizaje. Y sigo cayendo en las mismas conductas anteriores en cuanto se vaya el papel, la dieta, el doctor de mí. El sabotaje o autosabotaje es nuestro mayor enemigo y solamente podemos cambiarlos si cambiamos la forma en que nos sentimos al respecto. Exactamente. Y la forma en la que respondo ante mis emociones, ante la comida. Claro. Sí, definitivamente para que haya un cambio tiene que ser integral. Exacto. Y, pues, lo acabas de decir con toda sabiduría, qué bueno que te asesores, pero busca un lugar en todo caso en el que también estén trabajando con tus emociones. Exacto. Porque mientras no las compongas, mientras no cambies eso. Eso no va a cambiar. Va a ser simplemente momentáneo. Te vas a hacer trampas escondidas, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos no lo hemos hecho, no? De comernos lo que sabemos que no debemos comer cuando nadie nos ve. Exacto. Pero nosotros sí nos estamos viendo y nuestro cuerpo lo sabe. Exacto, lo disfrazamos de alimentos que no cuentan. Anda. Y sí cuentan, ¿no? Yo como les digo en mis talleres, todo cuenta. Todo, claro. Todo lo que te metes a tu boquita. No decía, la Nani Fine decía que si ponías una rebanada de pizza sobre otra, engañas al estómago porque cree que es solo una. Claro. Claro, ¿no? Y como esa tenemos miles, ¿no? Y los que tenemos una mala relación con la comida, tenemos millones de esas trampitas. Claro. De estas cosas que me permiten ser auto-permisiva. Así es. Que me permiten auto-sabotearme y que no me dejan verme. Exactamente. Por eso es tan importante realmente estar conscientes. No comer distraídos para empezar. Quizá llevar una cuenta, un diario de todo lo que te estás llevando a la boca porque tú crees que esos 100 gramitos de cacahuate que te compraste... No cuentan. Ajá. ¿No? Las pruebas del súper que te dieron, pero la tostada con crema, el queso, el jamón, la fruta, que si lo pusieras eso en un plato, hacen un platito, ¿no? Te llenan un platito, claro. Entonces, sí cuentan, ¿no? Como no dejar que esos alimentos se vayan a los alimentos. Y uno de los mayores peligros dentro de esas calorías que no contamos son los líquidos. Claro. Muchas, muchas bebidas que pues ni siquiera tengo que mencionarlas, creo que ya está más que he dicho en las redes, este, que son, que están llenas de calorías. Y que creemos que por ser bebida... Sí, no. ...no me afecta. Esa sal. Ni ocupa espacio. Exacto. Y ocupa espacio y sí afecta, ¿no? Y si son azucaradas, bueno, peor tantito. Peor, te lo cuento. Peor tantito. Pero pues, bueno, aprovecho entonces para decirles que si quieren seguir leyendo sobre el tema, pueden entrar a mi página que es www.marisolsantillan.com.mx y hay una sección de artículos donde podrán encontrar muchos artículos. Los sentimientos del cuerpo, ¿no? Hay como más artículos aparte de este que acabamos de compartir. Así es. Además, también yo les recomendaría a todos los que no sean amigos de Marisol, terapeuta Marisol Santillán en Facebook, que la busquen, que le soliciten la amistad porque sus consejos realmente son hermosos. Yo muchos de ellos te los copio, tú lo sabes. Porque me encanta, están llenos de esa sabiduría y además de ese apapacho, de ese buen consejo que todas y todos necesitamos, como recordar cada día. Muchísimas gracias, sí. Y ojalá que me envíen invitación y yo encantada, ¿no? Y que se metan a leer mis artículos porque este artículo, bueno, fue chiquito, léanlo en Arrebatum, que la verdad está muy bonito. No es lo mismo platicado que cuando lo leemos. Es mucho más completo, hay detalles ahí que están escritos, especialmente para ti. Y si mal no recuerdo, también estás a punto de dar un taller. Sí, empiezo taller el 18 de octubre en Satélite y en noviembre vamos a Celaya a darlo por allá también. Entonces, toda esa información la encuentran en mi página. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Todavía podemos seguir platicando? Sí, cuatro minutos. Tenemos cuatro minutos. Pues mira, no hemos tenido preguntas a través de la red, pero a mí me gustaría que completara, me quedé como un poquito picada con ese comentario que te hice acerca de cómo te agrede la calle cuando no sales preparada. O sea, si realmente estás tratando de llevar una vida más saludable, pues mi consejo en este momento de verdad es que se preparen su licuado de vegetales, que es algo que les va a dar energía en el momento, que lo protejan bien. Ya hay envases magníficos, inclusive que hacen vacío, bolsitas especiales que los mantienen frescos, ¿verdad? O sea, prepárense de verdad. Sí, claro. Traigan una fruta, traigan siempre un snack a la mano, nunca saben cuándo se les va a hacer tarde y entonces las tentaciones parece que pillan que en ese momento prenden sus luces de neón. Tanto, justamente cuando no tengo todas las gamas de alimentos que me gustan en un mismo anaquel en el que sí lo puedo comer, cuando salgo a la calle todo, hasta lo que nunca se me antoja, se me va a antojar. Eso es lo que se te antoja, sí. Porque como está prohibido, se me va a antojar. Exacto, sí, te digo que parece que encienden luces de neón. Yo lo que les digo mucho en mis talleres es, hay hieleras de tela, de plástico, ¿no? Entonces pueden meter un sándwich de lo que sea, de atún, de jamón de pavo, de queso, de aguacate, ¿no? Traerlo en esta hielerita, porque si al rato me va a dar hambre voy a tener cómo responderme a mí, a mi propia hambre desde un lugar sano. Así es. Y este snack que tú mencionas también se los digo mucho, traigan un snack en la bolsa que se vayan a comer, porque luego me dicen, traía jícames y se me echó a perder, pues si no te lo comiste y saliste tú casa a las 8 de la mañana. Y si estuvo todo, ya bajó el sol, pues claro que se me echó a perder. Y no te lo comiste, ¿por qué? Porque desde el momento en el que lo metiste a la bolsa estabas pensando en, esto no me engorda, esto me ayuda a bajar de peso, pero no estabas pensando en ti, ¿no? Entonces es una vez más, regresa esta atención a ti, confía en ti, ahí está la respuesta. Claro. Si yo confío en mí y salgo a la calle y veo todas estas luces de las que tú hablas, pues si estoy satisfecha a nivel estomacal y a nivel emocional, no se me va a meter. No pasa nada, claro. Ni las voy a voltar a ver. Tómense su tiempo, quiéranse lo suficiente como para preparar en su casita. De verdad, yo veo que las personas disciplinadas llegan en la noche y preparan lo que van a comer al día siguiente, porque saben que si van a estar fuera, no necesitan ese tipo de tentaciones que al final las van a hacer sentir más mal. Y como tú dices, preparan su hielerita, hay tantas recetas maravillosas, aprovechen de verdad, ya la red, el mismo sitio de Marisol está lleno de sugerencias valiosas para que ustedes puedan realmente preparar y prepararse para, pues ya no ver este mundo como lleno de agresiones. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Y como, fíjate que hablando de agresiones, ahorita me acuerdo que salió un reportaje de que Barbie, ahora vestida de charra, no sé si fue agresión o me dio gusto, ¿no? Porque por un lado decía, a ver, Barbie vestida de charra, en México no tenemos las medidas que se parecen a las de Barbie, nadie en el mundo tiene las medidas de Barbie de entrada. Ajá, para empezar. Pero en México no somos güeras, no tenemos los ojos ni verdes ni azules, ni medimos en promedio un 80. Exactamente, sí, nada que ver. Entonces yo decía, sí, claro, que hubieran puesto a Barbie, pero con un vestido de charro real, en una medida de una Barbie mexicana. Claro. No, no en el cuerpo de Barbie. Y no Barbie, entonces bárbara. Exactamente, entonces yo decía, qué bruto, qué, no sé si me agrede o me da gusto. Sí, no sé qué pensar al respecto. No sé si me da gusto que lleven el traje charro a otros países que lo conozcan por medio de Barbie. Esa es la parte positiva del concepto. O si tomarlo como agresión de decir, bueno, ahora resulta que las mujeres charras tendríamos que ser como Barbie también, ¿no? Algo que para mí era, vaya, el vestido de charro me encanta. Es hermosísimo, es uno de los más lindos. Pero las mexicanas no somos como Barbie. No, somos hermosísimas, pero no somos como Barbie, tienes toda la razón. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo a escucharme, así como esto, esto de la Barbie me causó como, aprendo a distinguir, me da, ¿qué me da? Sí, vamos a analizarlo bien, tienes toda la razón. Me provoca agresión, o puedo estar orgullosa del traje de charro mexicano. Y esto, ¿qué me provoca? Ir a comer, querer ponerme como Barbie de flaca y alta, ¿no? Vivir en esta fantasía de algún día voy a entrar en este charro. O decir, qué padre que sea conocer el traje, eso es allá, yo regreso a mí, como sano, no vivo en fantasías y me atienda. Exactamente, pues, qué barbaridad, muchísimas gracias, de verdad, como siempre nos dejas satisfechas, creo que es la palabra más adecuada y muy contentas con lo que somos y cómo estamos y con ganas de seguir adelante, amándonos mucho, que de eso se trata. Como siempre, Marisol, con unos consejos llenos de sabiduría y de cariño hacia ella y hacia todas las personas que le escuchan. Creo que ahora sí ya se nos terminó. ¡Ay, ya ves! Ya, pero bueno, fue un gusto estar con ustedes y compartir toda esta etapa con la regla. Y no dejen de ir al portal, de leer este artículo maravilloso y de seguir en contacto con todos nosotros. Acabados de lujo. Pide informes al 01800 836 2727.